Y mire, tras 11 días de luchar en contra del COVID-19, la señora María de 103 años venció la enfermedad. Esto en el Hospital General Regional número 110 de Leims, en Jalisco. Doña María llegó el pasado 22 de septiembre y de inmediato comenzó su atención. A pesar de que tiene EPOC, logró salir adelante gracias a que no tiene ninguna otra comorbilidad. En muchos pacientes que, como Doña María, han superado la enfermedad, quedan secuelas respiratorias. Es el otro reto que están enfrentando las autoridades de salud. Más de cuatro meses de haberme infectado de COVID-19, aún me cuesta respirar y hacer esfuerzo, por lo cual no me siento sana. Sin haber superado la pandemia de COVID-19, el sistema de salud enfrenta otro reto. La atención inmediata a los pacientes que han librado la batalla a la enfermedad, ya que más del 70%, presenta daños respiratorios, neurológicos, emocionales, complicaciones de hígado, riñones y lesiones en el corazón. En México, existen 550.053 pacientes recuperados, como los denomina la Secretaría de Salud. No obstante, lejos están de considerarse así. Independientemente de que hayan sido asintomáticos, con síntomas leves o graves, los pacientes recuperados no están sanos. También experimentan rigidez y dolores articulares, debilidad, cansancio inexplicable, disnea, ansiedad, falta de concentración y otros síntomas. Las estadísticas dicen que prácticamente el 70% de las personas que tienen COVID van a tener durante por lo menos tres meses algún tipo de secuela. Puede ser el dolor de cabeza, puede ser caída de cabello, puede ser con diarrea de vez en cuando. Hay gente que está con dolor o que tarda mucho tiempo en recuperar la flexibilidad nuevamente de los pulmones. Entonces suben escaleras y se cansan mucho. Y esto puede seguir durante más o menos, puede ser hasta tres meses. En India están reportando, que es donde hay muchísimos casos también, están reportando que hay gente que queda con arritmias cardíacas. Las secuelas que deja el coronavirus exigen la inmediata puesta en marcha de clínicas post-COVID. Cualquier cambio brusco de temperatura me hace que me duela la cabeza y que me duela la espalda. No puedo cargar a mi niña como lo hacía antes, por lo cual me gustaría que den seguimiento a las personas que han padecido esta enfermedad. No, no me siento totalmente como antes, como la persona que yo era antes. Siento cansancio. Cuando despierto tengo rigidez en las piernas, en las manos, que se va quitando en el transcurso del día. Ya no se me cae el cabello, pero ahí lo voy recuperando, el peso también. Vamos a requerir tener hospitales o clínicas post-COVID, donde te den rehabilitación pulmonar, rehabilitación neuromuscular, atención de la salud mental. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva y Laura Toribio.